Somos los héroes Somos los héroes del vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser Maradona Y juegan de túnel, taco y rabona De los que dejan el alma en la jaula En cada reta, en cada brigada Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Los callejones tienen leyendas Llenas de historia, de gloria y gambetas De los que juegan solo por orgullo Por el honor y por amor al fútbol Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio 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 Invencibles como campeones del mundo Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio 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 Gracias por ver el video